Señor nuestro Dios aquí estamos citados por tu Espíritu Santo Muchas gracias, 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 gracias Eres bueno, eres fiel, tu palabra es la verdad, gracias Tú quisiste que fuésemos una casa profética No diseñaste dentro de todo lo que es tu cuerpo mundial Sabemos que también hay otras iglesias en el mundo que también son casas proféticas Así como hay casas evangelísticas, pastorales, apostólicas Dios, así tú nos has diseñado en tu plan Y estamos acá, tu pueblo corresponde a este llamado Hoy es un día muy especial, profético Estamos en el corazón mismo de esta semana profética de los siete días Y queremos suplicarte ahora que entramos en adoración para preparar nuestro espíritu Que tú seas con nosotros Juntos todos invocamos tu nombre Tú dijiste me invocarán y yo responderé Y más cuando te invocamos en algo que tú mismo has citado Porque estamos aquí por instrucción del Espíritu Santo Dios va Dios Santísimo Limpia los vasos Límpianos de toda contaminación Antes de entrar a representarte en este tiempo profético Este caíros profético Queremos limpiarnos de toda inmundicia Perdona nuestros pecados Limpia nuestras vidas Oh Señor, por favor, limpia nuestras vidas Queremos entrar a tu presencia Limpios a través de la sangre del Señor Jesús No nos mires por favor a nosotros Mira Jesús Te has sentado a tu diestra Nuestro príncipe y salvador Mesías Pero sumo sacerdote Que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado Que tu Espíritu Santo Que tu Espíritu Santo ponga las palabras Que tú quieras Para este Para proclamar Lo que representa este acto profético Por favor glorifica tu nombre 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 Gracias 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 Oh Dios Gracias En el nombre de Jesús Amén Denle un aplauso al Señor ¡Gracias! 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 Amén Rey de gloria Yo me rido Rey del cielo Levanto a ti Mi voz Que mi corazón Sea grata a ti Mi deseo Mi deseo Es adorarte Mi deseo Y alegros Tu corazón Que mi adoración Sea grata a ti No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú Señor No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú Señor No hay nadie Como tú Señor Rey de reyes Señores, señores Exaltado seas tú Mientras me acerco A tu trono Glorificate Rey de reyes Señores, señores Exaltado seas tú Mientras me acerco A tu trono Glorificate 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 Rey de gloria Yo me rindo Rey del ser Levanto a ti mi voz Que mi corazón Se haga tan Mi deseo Es adorarte Mi anhelo es Tu corazón Que mi corazón Se haga tan No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Rey de reyes Señor de señores En santos Mientras me acerco Mientras me acerco A tu pueblo Glorificame Rey de reyes Señor de señores En santos Señor de señores En santos Glorificame 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 Voy a ensayarte 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 Música Señor, glorifícate Sea tu nombre muy enaltecido en esta mañana Sea tu nombre muy levantado, muy exaltado Vamos a acercarnos ante ti Música 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 En el nombre de Jesús, amén, aleluya, amén, amén, vamos a hacer un paréntesis, pueden sentarse un segundo, para que sepamos lo que vamos a hacer y estemos sintonizados, en armonía todos. Así que no hay mucho tiempo, siéntese y tranquilícese, porque nos quedan unos minutos antes de las seis, y tengo unas instrucciones, y tenemos que estar bien alineados, concentrados, todos, para que se alcance ese propósito del Señor. Voy a quitar mi reloj, lo voy a poner acá, puede ser que mi reloj tenga unos dos minutos o algo así, de diferencia, no sé. Aleluya. Bien, mis hermanos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Bendecimos al Señor por esta ocasión tan maravillosa. Hay un pueblo que le cree a Dios, le cree a Dios. Quiero que se grabe lo que estamos haciendo y diciendo, porque quisiéramos aclarar, decir lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer para que quede para la posteridad. Pues si acaso alguien escucha esto en el futuro, sepa qué estamos haciendo. Pues en el mes, creo que de abril del año 12, no sé, el Señor profetizó que iban a haber siete años proféticos para el mundo y para la iglesia. Y dijo que esa fecha comenzaba el 12 de junio del 2012. Quiere decir que hoy exactamente, hace tres años y medio, Dios dijo así, que esos siete años, como si fuera una semana profética, iban a ser divididos de esta manera. Tres años, los primeros tres años y medio es el tiempo de Elías. Y el último periodo, la segunda semana, o sea, la segunda parte de la semana, tres años y medio en el ministerio de Jesús. Pues, tomando la tipología bíblica, el Señor nos habló y dijo que los tres años y medio, o seis meses, tres años y seis meses, el primer periodo, o sea, la primera parte de la semana, iba a ser tiempo de Elías, iban a tener las características del tiempo de Elías. Tiempo de Elías, el Señor cerró el cielo por tres años y medio, por los pecados de la casa de Acap y de Jezabel, pero por los pecados de Israel en general como nación. Y aunque el cielo estuvo cerrado esos tres años y medio, Elías y los hijos de los profetas fueron sustentados con milagros y maravillas. Hace el tiempo en Israel, en el Antiguo Testamento, no hubo más milagros de Dios. Es bueno que entendamos que, bíblicamente, cuando Dios cierra el cielo, es porque Dios está descontento, no está complacido. Ese es el pacto que hizo con Israel. Si voy a parafrasear, Dios dijo a Israel, si ustedes obedecen mis mandamientos y mis leyes, yo les daré, como esa es la promesa del pacto, abrir el cielo y daré la lluvia temprana y tardía, o sea, voy a darles el rocío del cielo y la grosura de la tierra, voy a bendecirlos. Cielo abierto significa Dios contento, significa que Dios iba a abrir, o sea, la lluvia representa la bendición de Dios, que eso es lo que trae vida a la tierra, alimento. Entonces, por toda la Biblia, nosotros podemos ver la enseñanza de que cuando Dios, así lo prometió, si estoy contento, si ustedes obedecen, les daré un cielo abierto. Si ustedes desobedecen, yo voy a cerrar el cielo. Si el corazón de ustedes se vuelve de piedra o de hierro, el cielo será de bronce, mucho más duro. Pero si ustedes obedecen, voy a abrir el cielo para vosotros. Así que en el tiempo de Elías, como el pueblo estaba mal delante de Dios, Dios cerró el cielo por tres años y seis meses. Repito, Elías y los hijos de los profetas fueron alimentados por grandes milagros del Señor. Y Dios usó cuervos, usó la viuda de Zarepta, usó cosas totalmente, lo que usted menos piensa que puede proveer, como las aves del cielo, como una viuda que no tenía nada, algo muy escaso. Fueron milagros extraordinarios de parte de Dios. Y eso revela que la bendición de Dios es para aquellos que están en armonía con su corazón, con su naturaleza y con su palabra. Pero Dios cierra el cielo para aquellos impenitentes, aquellos rebeldes, aquellos que le dan la espalda al Señor. Nosotros somos testigos que en estos tres años y medio, muchas cosas han sucedido que revelan que el cielo se cerró para muchos que no están en armonía con el Señor. Pero aquellos que en realidad le creen a Dios pudieron ver estos tres años y medio la gloria de Dios. Ahora, el segundo periodo que comienza hoy, ese periodo es el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, el cielo estuvo totalmente abierto. De hecho, la oración de hoy va a estar basada en lo que Jesús le dijo a Natanael. Natanael, desde ahora y adelante veréis el cielo abierto y los ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Todo el tiempo de Jesús, Dios estuvo feliz y contento. Por eso en el bautismo el cielo se abrió y se oyó la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Allí se abrió el cielo, todo el ministerio de Jesús. Al final, cuando terminemos de orar, yo voy a seguir explicando, pero ustedes ya más o menos pueden entender lo que vamos a proclamar. Comienzan los tres años y seis meses del ministerio de Jesús y vamos a proclamar cielos abiertos para la iglesia de Jesucristo de estos días. Especialmente aquellos que en realidad, los piadosos, que están en armonía con el Señor y que buscan su gloria. Quiero informar que los hermanos a los pies de Jesús de Murcia están conectados con nosotros. Ellos ahí con una pantalla están viendo, van a estar orando con nosotros también. Tengo entendido que también en la mitad del mundo, allá en Ecuador, los hermanos de Ecuador también. Pero todos los hermanos, tristemente nosotros no pudimos comunicar. Esto surgió, pues cuando venía de España, surgió esa instrucción de Dios de que lo hagamos así. Me refiero, conectados a través del internet. Así que hubiéramos hablado a otros hermanos más, pero tenemos una representación de parte del cuerpo de Cristo en las naciones, de la mitad de la tierra y del continente europeo. El hermano Hugo Comusi y la hermana Graciela están en Europa. Ellos se fueron hace varios días, están allí orando en ciertos lugares. Lo que Dios ha revelado es que hay que orar pidiendo perdón por la iglesia histórica, desde Pentecostés para acá, todo pecado de la iglesia, porque eso me hizo ver que esto tiene trascendencia, más allá de algo local, de nosotros, sino que estamos en el umbral de grandes acontecimientos proféticos. Así que vamos a creer al Señor. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar a Dios. Voy a pedir a los hermanos que vayan entrando, que entren con tranquilidad, que se concentren, y vamos a ponernos de acuerdo. Este mensaje también para los hermanos de España y de Ecuador, todos juntos, como estaban en el día del Pentecostés. Dice que estaban unánimes, juntos, sintiendo una misma cosa. Así vamos a estar en sintonía, todos juntos. El Señor sabe lo que va a decir. Yo no vengo con una agenda, abro mi boca, para que el Señor, nuestro Dios, a través del Espíritu Santo, proclame lo que Él quiere que se proclame. Levantemos nuestras manos todos delante del Señor, nuestro Dios. Padre bendito, Dios eterno. La hora ha llegado en la cual tu Hijo ha de ser glorificado. La hora ha llegado en la cual tu Hijo ha de ser glorificado. Lo digo cinco veces porque estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la misericordia tuya. Te damos gracias con todo nuestro corazón, Señor. Porque siendo nosotros como somos Pecadores Finitos Tu conoces nuestra condición que somos polvo Sin embargo Tu cuentas con nosotros Tu nos has Nos ha incluido Señor En tu propósito eterno Somos incluidos Gracias te damos Muchas gracias Muchas gracias en este día y gratitud para ti Y alabanza gracias Por los tres años y medio Que se completan hoy Señor El tiempo de Elías En ese tiempo Tu nos has Durante este periodo Tu nos has sostenido Dios Estamos en pie Estamos en tu presencia Hubo provisión Hubo cuidado Dios mío Gracias te damos Padre Porque nos has tratado con misericordia Como Elías A los hijos de los profetas En este tiempo enviaste las viudas Los cuervos Que espiritualmente Nos han sostenido Gracias te damos Muchas cosas Acontecieron En las naciones En la iglesia Aún nosotros Somos testigos De otras cosas Muchas gracias 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 Levantamos A la mitad de la semana profética La piedra Para abenecer Para decir hasta aquí Tú has sido fiel Hasta aquí Tú has guardado Tu palabra Dios mío Sabemos Que lo que antes Fue escrito Para nuestra enseñanza Lo fue Así que A través de las escrituras Tú ilustra Tú ilustra Mi Dios Las cosas Que han de acontecer Siempre fue así El antiguo testamento Señor fue la sombra Mi Dios De las realidades eternas Cumplidas en Cristo Jesús En el nuevo pacto En el nuevo testamento Los apóstoles Jesús y los apóstoles Se surtieron Mi Dios De las ilustraciones proféticas Del antiguo testamento Para Dios mío Anunciar el cumplimiento Hoy me vienen las palabras De que tú dijiste A través de Isaías Yo y mis hijos Somos presagios A Israel Una palabra profética Que nos dice Hace muchos años atrás Donde tú Nos aclarabas Que somos una casa profética En nuestros hijos Como los hijos Del profeta Isaías Anunciaban Las cosas que acontecieron En aquella situación Con los asirios Y Senaquerí La situación que vivió Ezequía Después Jehová Dios Santísimo Así hoy Nosotros hemos visto Que nosotros En nuestros hijos Somos señales Somos presagios Para la iglesia De Jesucristo Como representantes Proféticos Dios Gracias porque Nos has dado fe Para creer Creer a tu palabra Señor Toda la Biblia Es notable Señor Que ese Período De tres años Y medio Es algo que Tú usas siempre Proféticamente En Daniel Habla de 1260 días Que eso es Eso es Tres años Y medio Tú hablas En las 70 En las 70 Semanas De Daniel Tú dices Que a la mitad De la semana Se le quitará La vida Al Mesías O sea Tres años Y medio Y tres años Y medio Después Que hay Muchas interpretaciones O varias interpretaciones Pero lo que estoy Enfatizando Es como tú Siempre Divides La semana A la mitad Tres años Y medio Y tres años Y medio Habla de los 42 Meses En el libro Del apocalipsis Y insiste tú Proféticamente Con los tres años Y medio Tres años Y medio De Elías Tres años Y medio En el ministerio De Jesucristo Nada de eso Es casualidad Por eso Vemos que hay Una confirmación Profética En esto Que estamos Haciendo Gracias Muchas gracias Porque nos ha dado Entendimiento Jehová Dios Santísimo Tu Espíritu Santo Tu Espíritu Santo Padre Quiere que nosotros Entendamos Antes de orar Mi Dios Tú has revelado Que Hay una similitud Entre los dos montes El monte Carmelo Donde Elías Oró a ti Después de pedir perdón Por los pecados De Israel Oró para que el cielo Se abriese Y puso un sacrificio En el monte Carmelo Y desafió A los profetas De Baal Pero me concentro En el aspecto Que tiene que ver Contigo Con el testimonio Cuando esa ofrenda Fue acepta Fuego del cielo Descendió Y consumió Todo el holocausto Como señal De que tú eres Dios Para testimonio De Israel Porque el desafío De Elías Era el Dios Que haga descender Fuego del cielo Ese es El Dios Y Señor Cuando llegó el momento De el altar Que estaba caído El altar tuyo Representando el altar De Israel Las doce piedras Que rodeaban Aquel altar Que representaban Las doce tribus De Israel Cuando Elías Oró El cielo Se abrió Que estaba cerrado Por tres años Y medio Y se abrió En ese momento Y el fuego De tu aprobación Cayó Sobre el sacrificio Y aceptaste La ofrenda De tu siervo Elías A favor De Israel Eso trajo Como consecuencia Que Israel Dijo Jehová Es Dios Jehová Es el Dios Mataron A todos Los profetas De Baal Y tu triunfaste Allí Pero Jehová Dios Santísimo Después tu le diste Una instrucción A Elías Le dijiste Dile a Cap Que se mueva Porque va a llover Se va a mojar Y con fe fue Y llevó a su siervo Al monte Y comenzó a orar Pidiendo Que se abriera El cielo Y nosotros sabemos Conocemos las escrituras Como el siervo fue Y no veía nada Al principio No veo nada No veo nada Pero el le dijo Ve Siete veces Y a la séptima vez Dice Veo una nubecita Que viene Como la palma De la mano De un hombre Entonces el profeta Dice Dile a Cap Que se mueva Porque va a llover Elías Señor Te creyó Te creyó Porque el dijo Vive Jehová En la presencia De quien estoy Que por mi palabra El cielo Será cerrado Y por mi palabra El cielo se abrirá Y así mismo fue Jehová Dios Santísimo Pero lo que determinó Fue aquel sacrificio Aquella ofrenda A favor del pueblo Donde tú estabas Donde Elías estaba pidiendo Perdón Por los pecados De Israel Y puso la ofrenda Representando a Jesús Representando la ofrenda De Jesús Porque toda ofrenda Acepta En el Antiguo Testamento Es un tipo de Cristo Es Cristo En el Antiguo Testamento Y cuando tú aceptabas Una ofrenda En el Antiguo Testamento Era mirando El futuro Como garantía De que ibas a Ibas a enviar A tu hijo Y que tú vas a aceptar La ofrenda De tu hijo Dios Queremos orar Con entendimiento Pero cuando Contrastamos ahora El Calvario Cuando vemos El Golgota Vemos el Golgota Vemos el Calvario Vemos la cruz Vemos también El monte Ahora vemos A Jesús Presentando una ofrenda Por la humanidad Por la humanidad Pero antes de eso Señor Porque No se puede En cierto sentido Comparar a Elías Con Jesús El ministerio de Jesús Comenzó en su bautismo Con el cielo abierto Y estuvo abierto Todo el tiempo Porque Él Era perfecto Y tú Lo mirabas A él En su perfección Por eso el cielo Para él Estuvo abierto Por eso Tantos milagros Y tantas maravillas Pero cuando Él fue A la cruz Tres años Y medio después Tres Fue a la cruz Él en este momento Estaba A favor de Israel Y a favor de la humanidad Haciéndose pecado Por nosotros En el momento De la cruz Que es una Es una representación De lo que pasó En el monte Carmelo Allá en el Golgota En el Calvario Jehová Dios Santísimo El Señor Jesús También pidió perdón Perdón a los Que no saben Lo que hacen Perdón a los Que no saben Lo que hacen Señor Conocemos todo Lo que sucedió En el Calvario Tuviste que Que dar Tu espalda A tu hijo Porque se hizo pecado Por nosotros Entendemos Señor Pero cuando llegó La hora La hora Novena A las tres De la tarde La hora Del sacrificio De la tarde Dice que Desde el mediodía La hora sexta Hasta la hora novena Hubo tinieblas En la tierra Hubo tinieblas Y cuando Jesús Entregó el Espíritu Al Padre Expiró Él dijo Padre En tus manos Encomiendo Mi Espíritu Y cuando Él murió Dice que La tierra Tembló La tierra Tembló Y si estaba Nublado Posiblemente Llovió Posiblemente Llovió Porque hubo tinieblas En la tierra Se oscureció El cielo Y hubo Y hubo Estoy seguro Jerámpagos y truenos Aunque Alevira solamente Dice que hubo un terremoto La tierra Tembló Tembló la tierra Era Señor La manifestación Visible De que ese sacrificio Era un sacrificio Por el pecado Pero era la manifestación De que aquel que moría Era el hijo de Dios El sustituto De la humanidad También era Una reacción Tuya Porque el inocente Estaba muriendo Como culpable El justo Muriendo por los injustos Es una reacción Así podemos Interpretar Señor Pero vemos algo Semejante A lo que Aconteció En el Carmelo Hubo una manifestación Allí Naturalmente Eran dos cosas Distintas Pero Hay similitud Porque Jesús Estaba en el lugar De toda la humanidad Que había pecado Tres días después Tres días después Hubo Una respuesta Tuya Y lo levantaste Entre los muertos Como garantía De que el sacrificio Fue acepto Ese día No solamente Abriste El cielo Sino la tierra La tierra Se abrió Y Cristo se levantó Dentre los muertos Se levantó Jesús Dentre los muertos Una respuesta Que ese sacrificio Fue acepto Delante de ti Entonces El cielo Se estaba abriendo Pero antes de abrirse El cielo Se abrió la tierra Para traer a la luz La vida Y la inmortalidad Por medio del evangelio Hay una similitud De lo que Acontece Después Cuando se Cuando se Completan Señor Los tres años Y medio Pero día después El día del Pentecostés Como respuesta Al sacrificio De Cristo Cuando estaban allí Los 120 La iglesia Entonces Se abrió El cielo Y la lluvia Que cayó No fue natural Fue la lluvia Del Espíritu Santo Pero también Hubo fuego Dice que El lugar tembló Fueron llenos Del Espíritu Santo Y lenguas De fuego Vinieron sobre Las cabezas De ellos Fueron llenos Del Espíritu Santo Esa Esa La lluvia La lluvia temprana Como lo llama La iglesia Usando la tipología Bíblica De lluvia temprana Y tardía Esta es la lluvia Temprana Dios El cielo Se abrió Y fueron llenos Del Espíritu Santo Como en el tiempo De Elías Se abrió el cielo Para ahora Espiritualmente Señor Espiritualmente Se abrió el cielo Desde entonces El cielo Ha estado abierto Para la iglesia Desde entonces Jehová Dios Santísimo Representando Este tiempo Como si se volviera A vivir Jehová Dios En este momento Nosotros Creyendo a tu Bendita palabra Anunciamos Que vamos a vivir En los próximos Tres años y medio El ministerio de Cristo Otra vez Otra vez Oh Dios Donde el cielo Va a estar totalmente Abierto Creemos a tu Palabra bendita Y eso es lo que Proclamamos En esta hora Profética Dios mío Y voy a decir Más Voy a decir Más Cuando los tres Años y medio Se cumplan Vamos a vivir Una lluvia Tardía Que va a ser Un nuevo Pentecostés Ay Señor Donde tú harás Llover Fuego del cielo Aprobación Aprobación A Cristo Y va a haber Lluvia Pero del Espíritu Santo Y la iglesia Será llena Del Espíritu Santo Oh Dios Y viviremos La lluvia Tardía Con relación Al Espíritu Santo Eso creemos Señor Eso creemos Señor Pero Jehová Dios Santísimo Como el día Del Pentecostés Los 120 Oraban Posiblemente Confesando Sus pecados Y así como Elías También oraba Por Israel Para volver El corazón De Israel A ti Porque ese fue El ministerio De Elías Según Primera De Reyes 18 Él Él dijo Jehová Volver El corazón Vuestro A su corazón Y eso fue Lo que hizo Jesús Reconciliarnos Contigo También Ahora con Un nuevo Corazón Señor Padre Santísimo Dios Eterno Creyendo A tu palabra En este momento Abrimos nuestra boca Con voz profética Señor Y confesamos Y proclamamos Que desde ahora En adelante Como en el ministerio De Cristo En los tres años Y medio Veremos el cielo Abierto Y los ángeles Que suben Y bajan Sobre el Hijo Del Hombre Lo creemos Con todo Nuestro corazón Y venimos Señor A pedir perdón Por la iglesia Para que el impedimento Se ha quitado Veo el cumplimiento De Isaías 40 Lo alto Lo que está muy altivo Se baja Y lo que está muy apocado Se sube Y lo que está torcido Se endereza Se allana el camino Se quita Lo escabroso Del camino Para que pase La gloria De Jesús La gloria De Jesús Y para cumplir A Isaías 40 Proféticamente En este día Oh Inaugurando Este tiempo De los tres años Y medio Del ministerio De Jesús Que son proféticos En estos días Y la iglesia Que lo crea Verá la gloria Del Señor Naturalmente El cielo Va a estar cerrado Para aquellos Que no lo creen Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Vamos a quitar El impedimento Pedimos perdón Por la iglesia Desde los días Apostólicos Hasta acá Especialmente Desde el concilio De Nicea Cuando la iglesia Se casó Con el imperio romano A través de Constantino Desde entonces Dios mío Comenzó a entrar La división Entre los obispos Y los que dirigían La iglesia Desde entonces Hubo división Y corrupción En la iglesia Y muchas cosas Han acontecido En estos siglos Oh Dios Venimos a pedir perdón En el nombre de Jesús Y a humillarnos Por la iglesia Histórica Pedimos perdón Por todos los pecados En el siglo I Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Y así sucesivamente Dios mío Pedimos perdón Por los pecados En el siglo XVI Los pecados De la iglesia Católica En el nombre de Jesús Los pecados De la idolatría Porque la idolatría Fue lo que trajo El juicio En el tiempo de Elías Y cerró el cielo La idolatría De Acab La apostasía De Jezabel Y la iglesia De Roma Se volvió Una Jezabel Y el papado Se volvió Como Acab Y te endurecieron Delante de ti Y el espíritu Revela Que Roma Se volvió Jezabel Y que el papado Se volvió El espíritu De Acab Ay que manipulado Por la representación De la mujer Prostituida Corrompió el mundo Y corrompió la fe Con la idolatría Y te quitaron A ti Del lugar Y comenzaron A adorar A los santos Y Dios Y hacer imágenes Y ese pecado Ha herido tu corazón Jehová Y hoy venimos A humillarnos Y a pedir perdón Por la iglesia Fuera la idolatría Fuera la idolatría Y venimos Con el espíritu De Elías A decir Jehová Dios mío Perdona a tu pueblo Y vuelve el corazón Ahora De la iglesia Tú tienes un pueblo En Roma Hay un remanente En Roma Y no estamos Refiriéndonos Al papado Jehová Dios mío Ese pueblo Piadoso Ese pueblo Jehová Dios mío Que te ha creído Y que de acuerdo A la luz Que ha recibido Te ha adorado Así que en el nombre Bendito de Jesús Abre el cielo Para ellos Perdona la idolatría Perdona la idolatría De la iglesia Romana En el nombre De Jesús Perdona oh Dios La idolatría Perdona los pecados De Lutero Y de Calvino Y de Zwinglio Y de los reformadores Jehová Dios mío Que cometeron Muchos errores Y la iglesia La iglesia Reformada Oh Señor Siglo después Se unió A los reyes Y cometeron Muchos abusos Y muchas cosas Oh Jehová Dios Perdona 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 Te preparamos El camino Todo orgullo Todo orgullo Se ha batido Ay Jehová Dios Ay todo camino Torcido Se enderece Ahora en el nombre Bendito de Jesucristo El Espíritu del Señor El Espíritu del Señor Y la Santa Unción Del Santo de Israel Venga sobre nuestra boca Para proclamar Perdón Ahora para la iglesia De Cristo Perdona Jehová Tu pueblo Sana los corazones Vuelve el corazón De los padres A los hijos Vuelvenos a la fe Gloriosa Que una vez Fue dada a los santos Vuelvenos Jehová Dios Santísimo A la esperanza viva Al bendito evangelio Perdona a la iglesia Porque no solamente Se casó con el imperio Sino con los reyes europeos Jehová Dios mío Y en tu nombre Se derramó mucha sangre Y en tu nombre Dios mío Se cometeron muchos abusos Y crímenes Ay muchas injusticias Ay Jehová Perdona 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 Por causa De los pecados De la iglesia Mi Dios El mundo El mundo Especialmente El continente europeo Fue muy afectado Con la incredulidad El humanismo Oh Jehová Y hoy hay una rebelión Tremenda En el continente europeo Permite que en estos Tres años y medio Luz resplandezca Ese continente Haya lluvia En la iglesia europea Y se levante la iglesia europea Ahora pidiendo perdón Por la iglesia Perdona la iglesia Perdona la iglesia En Alemania En Roma En Inglaterra En España En España En Portugal En Portugal Jehová Dios mío En Rusia Hay en Holanda Y en los demás Países bajos En el nombre En el nombre de Jesucristo Perdona Jehová Perdona Perdona Jehová Dios mío Perdona tu pueblo Perdona En la iglesia De los siglos después Perdona La iglesia Del siglo XX Perdona La iglesia Del siglo XXI Perdona Jehová Dios mío Perdona Jehová Dios mío Oh Padre El espíritu De homosexualismo Que la iglesia Le abrió la puerta A ese movimiento De Sodoma Y de Gomorra Ay cuando Aquella iglesia De Dios Mi Dios Ordenó al obispo Homosexual Y desde ahí Se desató Hoy los gobiernos De la tierra Como comenzaron A promulgar leyes En contra del matrimonio Ay atentando Contra el fundamento De la sociedad Ay donde tú tienes Dios mío Tu propósito En el linaje Perdona Jehová Tu pueblo Porque antes De que el cielo Se abra Tiene que quitarse El impedimento Perdona Metros pecados Perdona Las divisiones Denominacionales Perdona Perdona La iglesia Que se ha dividido En tantos fragmentos Hemos mutilado El cuerpo Hemos mutilado El cuerpo Hemos dividido El cuerpo Con nuestros Énfasis Con nuestros Rechazos Y actitudes Perdona Perdona Jehová Tu pueblo Abazó Perdona 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 Oh proclamamos La oración Del calvario Perdónalo Señor No saben Lo que hacen Perdona Señor Y trae Como consecuencia Un cielo Un cielo Abierto Para la iglesia Donde haya Resurrección De los muertos De los muertos Espirituales Y haya vida Así como Cristo Resucitó Entre los muertos Físicamente Venga una Resurrección Espiritual A la iglesia Ay Señor Proclamo La palabra De Hebreos Capítulo 12 Esta vez Tú no solamente Vas a remover La tierra Sino el cielo Y las cosas Movibles Serán quitadas Y van a Prevalecer Las inconmovibles Ay Señor Jehová Creemos A tu palabra En este momento Creemos A tu palabra En este momento Levántese El triunfo Del Calvario Levántese Aba Shama Raba Shamanda Porque no fue Elías El que estuvo En el Calvario Sino tu hijo Señor Y si hiciste Lo que hiciste En tiempo de Elías Hazlo En el tiempo De Jesús Ya lo hiciste En su ministerio Con su muerte Resurrección Diste un pentecostés A la iglesia Y el cielo Se abrió Y bajó Fuego Ven el fuego Pentecostal Sobre nuestras Cabezas Lenguas De fuego Jehová Un nuevo Pentecostés Donde haya unidad En el espíritu Donde la iglesia Sea una Una E indivisible Como tu y el padre Jesús Son uno Prevalezca la unidad Oh Dios mío Profundamente No ecuménicamente Sino en el espíritu Santo No un acuerdo Eclesiástico Sino obra Del espíritu De Dios Hazlo en el nombre De Jesús Hazlo en el nombre De Jesús Cielo abierto Cielo abierto Después del perdón Por la sangre De Jesús Por la sangre De Jesús Por la sangre De Jesús Va a llover Para la iglesia Va a llover Para la iglesia En el nombre De Jesús Levanta Los dos testigos Del apocalipsis Levanta Los dos testigos Del apocalipsis Y dale poder En el cielo Y en la tierra Para que milagros Extraordinarios Se hagan En el nombre De Jesús Saca la iglesia Dios mío Saca la iglesia De ese estado decadente De ese letargo De ese sueño espiritual Levántate iglesia Resplandece Porque la gloria De Dios Te ilumina La tierra Está llena De tinieblas Oscuridad De oscuridad Todos los cuatro cabos De la tierra Más sobre ti Nacerá Jehová Y sobre ti Será vista La gloria De Dios Lo creemos En el nombre De Jesús Lo creemos En el nombre De Jesús Oh Señor Oh Señor No es un holocausto Como en el Carmelo Es la sangre Preciosa De tu hijo Es la sangre Inmaculada Propiciatoria Es la sangre Eficiente La vida Que se derramó Por nuestros pecados Por amor A eso Dios Por amor Al Calvario Por amor A Jesús Abre el cielo Dios Abre el cielo Dios Abre el cielo Dios Corre Dios Oh Señor Corre la cortina Abre el camino Hacia el Santísimo Ya sabemos Que Cristo Lo hizo Pero por causa De los pecados De la iglesia No estamos viviendo En esa dimensión Apostólica Profética Pentecostal Si se puede decir así Jehová En el nombre De Jesús Todo lo que hemos Perdido Desde el Pentecostés Para acá Vuelve a darnos Vida Vuelvenos Dios Aquella Piadosa Iglesia Que vivía Cristo Y murió por Cristo Que no se avergonzaba Del Evangelio Que no transigía Que no negociaba Con la fe Queremos ser Esa iglesia Y somos Esa iglesia Así que en el nombre Bendito de Cristo Ahora Señor Unánimemente Todos juntos Como en el Pentecostés Proclamamos Proclamamos Diga conmigo Desde ahora en adelante Desde esta hora en adelante Veremos el cielo abierto Y los ángeles de Dios Que suben y bajan Sobre el Hijo del Hombre Proclamamos Con voz profética Que Jesucristo es el Señor Que el que está sentado A la diestra del Padre Enviará ayudas desde el santuario La tierra será iluminada Con la gloria de Dios Y una iglesia perdonada Y lavada con la sangre de Cristo Se levantará Con denuedo En unidad Con poder Con llenura del Espíritu Capacitada Con la plenitud de Jesús Y sus domes espirituales Andando en integridad Y en verdad Y esa iglesia Será Será heraldo De la verdad Columbo y baluarte De la verdad Embajadora del Reino Se levantará Con un cielo abierto Y con La garantía Y el respaldo de Dios Y haremos en su nombre Milagros Señales Maravillas Y Dios será glorificado En el nombre de Jesús En su nombre Diga conmigo en su nombre Haremos proezas Hoy haremos a nuestros enemigos Se harán milagros Extraordinarios Los muertos Van a resucitar Las cadenas Se van a romper Va a haber Va a haber liberación Los enfermos Serán sanados En su nombre Haremos proezas El plan de Dios Se va a cumplir Dios va a avergonzar Como avergonzó En el tiempo de Jesús A los opositores A los fariseos A los escribas De estos siglos Dios Castigará Y sacará Del templo De la iglesia A los cambistas A los cananeos Que son mercaderes Los sacará Y la iglesia será limpia La iglesia será limpia Él va a separar La paja del trigo Él va a separar La paja del trigo Y levantará A los piadosos Y así como hizo Diferencia En Egipto Entre los egipcios Y los hijos De Israel Así hará Diferencia Entre los santos Y los profanos Entre los piadosos Y los rebeldes Bendito Bendito eres tú Jehová Queremos a tu palabra Señor Tú dijiste Como me envió el Padre Los envío Toda autoridad Me ha sido dada En el cielo Y en la tierra Por tanto Él Nos delegaste Esa representación Y esa autoridad Y como voz tuya Jesús Y guiados Por el Espíritu Santo Y por la revelación Profética Comenzando Desde las 6 O sea Desde las 12 En el caso de Europa Y nosotros Aquí comenzando Jehová Dios mío Porque lo haremos Esta proclamación También a las 12 De este día Para nosotros Para sellar El tiempo Mi Dios Y que Y darle lugar Al Espíritu de Dios Para que haga Lo que va a hacer Danos fe Para creer Danos fe Para creer Proclamamos perdón Para la iglesia Proclamamos perdón Para la iglesia Proclamamos el perdón Para la iglesia Señor Jesús Quita los impedimentos Quita los impedimentos Ayúdanos a creer Ayúdanos a creer El que esté limpio Dice Dios Límpiese todavía más El que sea santo Santifíquese todavía más Porque el tiempo Que vamos a vivir Lo requiere No puede haber errores No puede haber estorbos No puede haber ataduras Dios quiere un pueblo libre Pueblo sometido Un pueblo que le haya preparado El camino al Señor Porque toda promesa De Dios es condicional Y es necesario Preparar el camino Al Señor Quita Dios Quita Dios toda incredulidad De nosotros Y ayúdanos a creer A tu palabra Desde ahora en adelante En estos tres años Y medio veremos El cielo abierto Desde hoy Hasta junio 12 Del año 19 Cuando se cumplen Exactamente los siete años En este tiempo En este tiempo Dios Tú harás una obra extraña Y poderosa Y después de los siete años Puede ser que se desate Dios Un Pentecostés Y digo así porque No tengo una palabra exacta Pero si veo Que si se cumple la tipología Entonces Dios Esa fecha marca Lo que es el Pentecostés Algo grande va a pasar en la tierra O vendrán los juicios tuyos Sobre la tierra O algo va a suceder Después de los siete años Ayúdanos a aprovechar el tiempo Porque los días son malos Dios Ayúdanos Dios Ayúdanos Dios Ayúdanos Dios Trae oh Dios Espíritu de arrepentimiento En tu pueblo Espíritu de humillación Se vaya la jactancia El orgullo La altivez La desunidad En el nombre de Jesús Oh Dios Danos el Espíritu de Cristo Danos el Espíritu de Cristo Que prevalezca el Espíritu de Cristo El Espíritu de la primera iglesia El Espíritu de los apóstoles Y profetas de aquellos días Danos ese Espíritu Dios En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo No te he dicho No te he dicho que si creyeres Verás la gloria de Dios No predicó el Señor Acerca de los kairos Y nos dio mensajes Hablando de los kairos Del tiempo de Dios De la estación de Dios De las razones de Dios No llegó el tiempo No llegó el tiempo La sazón de Dios O las razones de Dios No llegó el tiempo No llegó el tiempo No llegó el tiempo No llegó el tiempo La hora ha llegado En la cual el Hijo de Dios Ha de ser glorificado Ha llegado el tiempo En la cual el Hijo de Dios Ha de ser glorificado Ha llegado el tiempo Ha llegado la hora Padre mi Dios Entregamos esta oración Creyendo a tu palabra Y dependiendo de Jesús Lo hacemos en el nombre De Jesús Lo hacemos en el nombre De Jesús Diga conmigo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo pido Señor Que tú nos des Todo lo que necesitemos Para administrar Estos tres años y medio Dios que tú Como sospecho en mi corazón Que antes De que terminen Estos tres años y medio Nosotros entremos Al nuevo edificio Para comenzar Ese tiempo de gloria Que tú hablaste Después de la construcción De ese edificio Y veo que eso es posible Lo sospeché Desde que Diste la palabra profética Jehová Dios mío Sea durante O sea después Es Eso es lo que tú Proclamaste Muchos años antes Que viene un tiempo De gloria Que vamos a administrar Que va a ser El más peligroso Para nosotros Porque será De mucha presencia De mucha manifestación Ayúdanos Dios A querer a tu palabra Gracias andadas a Dios Yo digo consumado es El Señor Jesús se levanta Y corta La cinta Para abrir este tiempo Para abrir este tiempo Dios Abre el sello De este tiempo Abre el sello De este tiempo Para que se entienda Su propósito Abre el tiempo Abre el tiempo Abre el tiempo Dios se le dijo A Daniel Cierra el libro Hasta el tiempo Del fin Pero Dios Abre el libro Abre el libro Como Jesús Abrió los sellos Porque era digno En Apocalipsis Capítulo 5 Pero que el Señor Abre también Él abre Después que Jesús Abrió los sellos Se desataron Todas las cosas Las plagas El toque De las trompetas Los truenos Que todavía No han sonado Y que Hay ese misterio Con los siete truenos Donde Él En Apocalipsis Dios dice Aguántate Para esto No será Que los siete truenos Son para el fin Ya que no son revelados En el Apocalipsis Dios Santo Quizás No estamos entendiendo La trascendencia De lo que hacemos Quizás No sabemos Lo que Lo que va a acontecer En el mundo espiritual Desde ahora en adelante No lo sabemos Pero si sabemos Que este tiempo Es muy importante Para ti Para tu propósito Gracias 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 Ayúdanos A ser fieles Obedientes Sujetos Humildes Y danos sabiduría Consejo Inteligencia Poder Temor Reverente Para administrar Este tiempo Sea bendecida Y levantada La iglesia De Cristo Y sea Este tiempo El mejor tiempo Desde los días Apostólicos En el nombre De Jesús Aleluya Dar un aplauso Al Señor Aleluya Amén Tocan trompeta Aleluya Aleluya Amén Pueden subir los hermanos Aleluya Dale aplauso Señor Bendicele 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 Aleluya Suena Suena el sofá Suena el sofá Aba Suena el sofá Estos son los días De Elías Pero los días De Jesús También Aleluya Amén Toquen trompeta Toquen trompeta Toquen trompeta Aleluya Aleluya Inauguramos El tiempo De Dios Tiempo De Dios Este es el tiempo De Dios Aleluya Iglesia Este es el tiempo De Dios Amén Se quitan Los impedimentos Se quitan Los impedimentos Dios Perdona A su pueblo Oh Proclamamos Perdón De Dios Liberación De Dios Proclamamos Que nuestra oración Ha sido Oída Aleluya Amén Alábele 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 Proclámele 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 Proclame Proclame Con instrumento Proclame 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 Aleluya Ahorra Zabarra Amén Tocá Trompeta Ención Fregonata Ayuno Aleluya Lloren Los ministros De Jehová Y digan Perdona Jehová Tu pueblo Aleluya Se corre La cortina Se corre El velo Termina 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 Un tiempo Y comienza Otro Tiempo El que lo Crea Verá La gloria De Dios Aleluya Aleluya Unas el cielo Con la tierra Unas el cielo Con la tierra Porque el Señor No solamente Va a sacudir La tierra Sino también Los cielos Aleluya Dios anuncia Lluvia Dios anuncia Lluvia Dios anuncia Pentecostés Dios anuncia Tiempo De refrigerio De la presencia Del Señor Estos son los días De la iglesia Estos son los días De Jesús Abarra Basuro Aleluya Sigue proclamando La iglesia Sigue proclamando La iglesia Esto es muy grande Esto es muy Intrascendental Esto hay que celebrarlo Aleluya Hay gozo En el cielo Hay gozo En el cielo Hay gozo En el cielo Bienaventurados Somos Reyes Y profetas Quisieron ver Estos días Y no lo vieron Reformadores De la historia Quisieron verlo Muchos testigos De Cristo Oraron Por estos días Y nosotros Somos testigos De Dios Aleluya Créele a Dios 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Quita Quita el impedimento Señor Quita el impedimento Señor Lo alto Se baja Lo bajo Se sube Lo torcido Se endereza Se allana El camino Y se manifestará La gloria De Dios Y toda carne Juntamente Lo verá Porque la boca De Jehová Ha hablado Levántate Anunciadora Adhesión Levántate Anunciadora Adhesión Levántate Anunciadora Adhesión Prepara En el camino Al Señor Anuncia Que tu Rey Viene Tu Rey Viene Aleluya Orra 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 Las ligaduras Se rompen Los impedimentos Se quitan Viene la gloria De Dios Toda carne Juntamente La verá Aleluya 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 Amén Suena el sofá Aleluya Aleluya Van a ver La tierra Temblar Literalmente Mis hermanos Van a ver Señales En los cielos En la tierra En el mundo De los hombres En los próximos días No se asombren Si escuchan terremotos Porque Dios Va a sacudir Así me lo dijo Los cielos Y la tierra Serán sacudidos Como señal De que esta palabra Es fiel y verdadera Aleluya Aleluya Suena el sofá Suena el sofá Y su agua viene Oye su voz Está llamando Suena el sofá Cuando vuelve Unidos espera por él Suena el sofá Y su agua viene Oye su voz Está llamando Suena el sofá Cuando vuelve Unidos espera por él Suena el sofá La, 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 la Son alabas que vienen La, 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 la Suena el sofá Que su agua viene Oye su voz Que está llamando Suena el sofá Cuando vuelve Todos esperan por él Suena el sofá Y su agua viene Oye su voz Que está llamando Suena el sofá Y cuando vuelve Unidos espera por él Alza tus ojos Oye la, 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 la Cerca está tu redención La, 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 la Suena el sofá Y su agua viene Oye su voz Que está llamando Suena el sofá Cuando vuelve Unidos espera por él Suena el sofá Y su agua viene Oye su voz Que está llamando Suena el sofá Cuando vuelve Unidos espera por él Suena el sofá Las naciones congréguense La, 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 la Griten cuando sueña el sofá La, 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 la Suena el sofá Y su agua viene Oye su voz Que está llamando Suena el sofá Y cuando vuelve Unidos espera por él Suena el sofá Y su agua viene Y su agua viene Oye su voz Que está llamando Suena el sofá Y cuando vuelve Unidos espera por él Suena el sofá Y su agua viene Suena el sofá Oye su voz Que está llamando Suena el sofá Y cuando vuelve Unidos espera por él Suena el sofá Suena el sofá Suena el sofá Y cuando vuelve Unidos espera por él Suena el sofá Suena el sofá Y cuando vuelve Unidos espera por él Y su agua viene Oye su voz Que está llamando Suena el sofá Y cuando vuelve Unidos espera por él Las naciones congréguense La, 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 la Griten cuando sueña el sofá La, 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 la Suena el sofá Su agua viene Oye su voz Que está llamando Suena el sofá Y cuando vuelve Unidos espera por él Unidos Unidos espera por él 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Días de sequía también lluega, tus huesos se llenan de pie Días también de David, tu siervo y tu pueblo que alaban lo que Días de gran cosecha, los campos ya listos de estar Somos los sombreros de tu niña, declaramos hoy tu verdad He aquí, su abierta, brillando como el sol, el cielo lo verás Declaramos hoy, el año del Señor, desde si aún llegó la salvación Días sobre esos del día, declaran palabra de Dios Días también de Dios, tu siervo y tu justicia reinando otra vez Y aunque libremos batallas, alguna carencia y dolor Auncio de bosque en el desierto, clama, prepara el camino al Señor He aquí, su abierta, brillando como el sol, el cielo lo verás Declaramos hoy, el año del Señor, desde si aún llegó la salvación Días desde si aún llegó la salvación Días de gran cosecha, el año del Señor, desde si aún llegó la salvación Días de gran cosecha, el año del Señor, desde si aún llegó la salvación Son guías de gran cosecha, los campos ya listos están Somos los obreros de tu vida, declaramos hoy tu verdad De aquí, Yeshua de allá, brillando como el sol, en el cielo lo verás Declaramos hoy, el año del Señor, en el cielo llegó la salvación De aquí, Yeshua de allá, brillando como el sol, en el cielo lo verás Declaramos hoy, el año del Señor, en el cielo llegó la salvación De aquí, Yeshua de allá, brillando como el sol, en el cielo lo verás Declaramos hoy, el año del Señor, en el cielo llegó la salvación De aquí, Yeshua de allá, brillando como el sol, en el cielo lo verás Declaramos hoy, el año del Señor, en el cielo llegó la salvación ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Vení, vení, vení Vamos a cantar y morir con el cielo 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 Amaríamos de ti, sienos y tierra adoran, los venos se posan. Hijo de Dios, ¿eres por qué? ¿eres por qué? Vivimos hoy. Eres amor querida, como fuego agente. Con ellos eres por qué, tú eres por qué, vivimos hoy. Vamos a cantar en armonía con el cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando amamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar en armonía con el cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando amamos para exaltar tu nombre. Amaríamos de ti, sienos y tierra adoran, los venos se posan. Hijo de Dios, ¿eres por qué? Tú eres por qué, vivimos hoy. Oh, declaralo, Él es la luz. Eres amor querida, eres la luz que guía. Tuvo fuego agente, hijo de Dios. Alegres porque escuchas cuando amamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar en armonía con el cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando amamos para exaltar tu nombre. Alegres porque escuchas cuando amamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar en armonía con el cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando amamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar en armonía con el cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando amamos para exaltar tu nombre. Alegres porque escuchas cuando amamos para exaltar tu nombre. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Tú eres el amor que libra, Tú eres el amor que libra. Es tu amor que nos conmueve, Señor. Es tu amor, es por tu amor que estamos aquí. Es por amor a Ti que estamos aquí. Es porque Tú nos amaste que estamos aquí. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor, gracias por tu amor. Derramamos nuestros corazones. Oh, en adoración, en agradecimiento, levantando tu nombre. Declarando que sólo Tú eres el Rey. Aleluya. ¡Más por tu amor! ¡Más por tu amor! Ven, Jesús! Ven, Jesús! Él es el Rey infinito en poder. Es el Rey del Cielo. Seré para Él ser gocelo. Pues mi vida cumplo con su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser. Él es el rey del circo. Mi vida al fin, no sos que es el estrés sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono es. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. y 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 Eres el rey de mi vida, eres el rey, eres el rey, reina con autoridad, su reino es de flores, su trono es de flores, eres el rey que viene su pueblo a llevar. Eres el rey infinito, un poder, eres el rey del cielo, seré para él ser un fiel, pues mi vida compró todo su amor, eres el rey, lo confiesa mi ser, eres el rey del cielo, mi vida en ti, eres el rey, eres el rey, eres el rey de mi vida, eres el rey, eres el rey, reina con autoridad, su reino es de flores, su trono es de flores, Eres el rey, eres el rey, eres el rey, eres el rey de mi vida, eres el rey, 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 eres el rey Vengan con autoridad, su reino y dentro de él, solo todo el cielo haré. Debes ser Miguel, vienes un pueblo a quemar. Que todos los cuerpos, le alá, vienes un pueblo a quemar. Que todos los cuerpos, en nuestro amor te moró en el Rey. Y ya que tú eres poderoso. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Que todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te coronen. Que todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te alaben, que toda tu creación hoy te alaben. Que todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te coronen. Que todos los pueblos te alaben. Que todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te alaben. Que todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te alaben. ¡Gracias! 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 Tu fuego, activa tu cuerpo, en este lugar. Tu fuerza, tu boca, abre los ciegos, llena tu cuerpo, en este lugar. Oh, porque cuando la iglesia te alaba, se desalta desde el cielo tu poder. Oh, sí, Señor, derrama tu poder, derrama tu poder. Oh, sí, Señor, derrama tu poder. Oh, sí, alábale con todo tu corazón, derrámate delante de tu rey. Porque cuando la iglesia le alaba, cuando la iglesia le exalta, se desata desde el cielo su poder. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando la iglesia te alaba, cuando la iglesia te exalta, se desalta desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaba, cuando la iglesia te exalta, se desalta desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaba, cuando tus hijos te alaba, y tu palabra proclama. Dios te alaba, cuando tus hijos te alaba, y tu palabra proclama. Dios te alaba, cuando la iglesia te alaba, cuando tus hijos te alaba, y tu格ala. Y queremos llevar tu luz Cuando la iglesia te alama Cuando la iglesia te salta Y se desata desde el cielo tu poder Cuando tus hijos te alama Y tus palabras proclaman Desciende tu presencia aquí Cuando la iglesia te alama Cuando la iglesia te salta Y se desata desde el cielo tu poder Cuando tus hijos te alama Y tus palabras proclaman Desciende tu presencia aquí Decimos, decimos santo Roca fuerte eres tú Somos tu pueblo Y queremos llevar tu luz Decimos santo Roca fuerte eres tú Somos tu pueblo Y queremos llevar tu luz Cuando la iglesia te alama Cuando la iglesia te alama Se desata desde el cielo tu poder Cuando tus hijos te alama Y tus palabras proclaman Desciende tu presencia aquí Y cuando, cuando la iglesia te alama Cuando la iglesia te alama Cuando la iglesia te alama Se desata desde el cielo tu poder Cuando tus hijos te alama Y tus palabras proclaman Desciende tu presencia Desciende tu presencia Desciende, 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 desciende. Te sientes, te sientes, te sientes Te sientes, te sientes Te sientes, te sientes Te sientes, te sientes Te sientes tu presencia Te sientes, te sientes Te sientes, te sientes 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 Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré Me gozaré, Jehová Me gozaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré, Jehová Me gozaré, Jehová Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Andaría sin parar por lo que hiciste Danzaría mi yasmil por tu gran amor Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí Danzaría mi yasmil por tu gran amor Cantaría mi corazón para poder decir Mi vida has cambiado, podrás de mi pasado Señor quiero gritar, hazme acobornar Que si tú estás por mí, que eres contra mí Danzaría sin parar por lo que hiciste Danzaría mi yasmil por tu gran amor Cantaría mi corazón para poder decir Mi vida has cambiado, podrás de mi pasado Señor quiero gritar, hazme acobornar Que si tú estás por mí, que eres contra mí Danzaría sin parar por lo que hiciste en mí Danzaría mi yasmil por tu gran amor Estamos, estamos cantando Somos felices Somos felices Estamos danzando Somos felices Si te pudiéramos mirar Vos te trajes sonre y tu vida quieres verla Porque el gusto está aquí 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 Te encantaría Te encantaría sin parar por lo que hiciste en mí Lanzaría mi destino por tu gran amor Bárbate mi corazón para poder decir Mi vida has cambiado, borrace mi pasado Señor quiero gritar hacia tu volga Que si tú estás por mí, eres contra mí Lanzaría sin parar por lo que hiciste en mí Lanzaría mi destino por tu gran amor Estamos, estamos cantando porque somos felices Si no pudiéramos mirar otra tarde a sonreír Quédate de celebrar porque Cristo está aquí Porque Cristo está aquí Porque Cristo está aquí Porque Cristo está aquí ¡Gracias! 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 Eterno y sobrible, Rey! El cielo no te puede contener Habitas en lo alto de hoy La tierra es el estrado de tus pies Eterno me hizo libre El cielo no te puede contener Habitas en lo alto de hoy La tierra es el estrado de tus pies Y cómo construir una habitación Me dejó recordar donde puedes descansar Y cómo construir una habitación Que sea un santo alta para ti Sobre la luz creador Luz inalcanzable tú estás Y cómo construir una habitación Un mejor lugar en donde puedas descansar Y cómo construir una habitación Y cómo construir una habitación Un mejor lugar en donde puedas descansar Y cómo construir una habitación Que sea un santo baño para ti Un mejor lugar en donde puedas descansar Y cómo construir una habitación En piedras vivas En piedras vivas Esconquista vida En débiles hombres Tu gloria mostrar Edificados en la velatura Somos tu iglesia, tu hogar En piedras vivas, escogiste a vida En débiles hombres, tu gloria mostrar Edificados en la tierra dura Somos tu iglesia, tu hogar Somos tu iglesia, tu hogar Vamos a construir una habitación Un mejor lugar donde puedas descansar Vamos a construir una habitación Seguimos un santuario para ti Vamos a construir una habitación Un mejor lugar donde puedas descansar Vamos a construir una habitación Seremos un santuario para ti Vamos a construir una habitación Un mejor lugar donde puedas descansar Vamos a construir una habitación Seremos un santuario para ti Seremos un santuario para ti Vamos a construir una habitación Seremos un santuario para ti Seremos un santuario para ti Seremos un santuario donde tu espíritu pueda morar Donde tu presencia pueda habitar Oh si Señor Oh tu has anunciado que los cielos son abiertos Hoy tu cuerpo debe estar preparado Por eso Señor te pedimos lávanos una y otra vez Límpianos con hisopo Queremos Señor ser llenos del conocimiento de tu voluntad Queremos ser llenos del conocimiento de tu voluntad Sacrificio vivo de alabanza para ti Oh que arda en nuestro corazón en todo tiempo Que anhele tu presencia Que anhele tu presencia Oh levántate, levántate Y resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová ha sido sobre ti Abre tus cuentas Porque tu amanecer llegó Tú solo, niña Tu luz nunca se apagará Soy tu salvador Soy tu redentor Quien te da seguridad Eres fuerte Tu luz nunca se apagará Y tu luz nunca se apagará Y tu luz nunca se apagará Con mi luz mi poder te cubrirás Resantes en la estación Sin temor brillarás, levántate Sin temor brillarás, levántate Abre tus puertas porque tu amanecer llegó Tu luz no lo híbrida, tu luz nunca se apagará Soy tu salvador, soy tu redentor Quien te da seguridad Eres fuerte en mí Un sonido, un cabrido Mi sueño celestial Levántate y resplandece hoy Con mi luz mi poder te cubrirás Resantes en la estación Sin temor brillarás, levántate Sin temor brillarás, levántate Levántate y resplandece hoy Con mi luz mi poder te cubrirás Resantes en la estación Sin temor brillarás, levántate 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 ¡Levántate! 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 ¡Odi esos huesos que se levanten! ¡Levántate! 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 De tu Espíritu Envía por tu fuego Sal a mis heridas Oh sí, manda la lluvia Manda la lluvia Del rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Transformame Señor Cámbiame Señor Dios manda yo El rocío de tu Espíritu El rocío de tu Espíritu San a mis heridas San a mis heridas Dios manda la lluvia Dios manda lluvia El rocío de tu Espíritu El rocío de tu Espíritu El rocío de tu Espíritu El rocío de tu amor San a mis heridas San a mis heridas Cámbiame Señor El rocío de tu Espíritu 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 Señor Yo quiero ser alguien que tú puedas cruzar Yo quiero ser más como tú Señor Yo quiero ser más como tú Señor Yo quiero ser más como tú Señor Quiero ser Quiero ser alguien que tú puedas cruzar Yo quiero ser más como tú 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 Aleluya Aleluya Quiero verte en tu gloria Yo quiero verte en tu santidad Yo quiero verte sentado en el trono Vamos a hacer de esta nuestra oración al empezar este nuevo tiempo Quiero verte en tu gloria Quiero verte en tu santidad Yo quiero verte sentado en el trono de mi corazón Reina en mi corazón Y adentro hacia afuera Transformame hoy Reina en mi Escucha mi clamor Yo espero a los cuerdos levantar Para en mi vida declarar Que te deseo Que te deseo Que te deseo Que te deseo Solo tú eres el Señor Díselo quiero verte Quiero verte en tu gloria Si el Señor abre los ojos de mi corazón Quiero verte en tu santidad Quiero verte sentado en el trono de mi corazón Quiero verte en tu gloria Quiero verte en tu santidad Quiero verte sentado en el trono de mi corazón Si el Señor abre mi corazón Reina en mi corazón Y adentro hacia afuera Transforma mejor Reina en mi Escucha mi clamor Pero a los cuerpos de verdad Ojalá en mi vida declarar Solo tú Eres el Señor 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 Que seas todo en mi Que me encuentro Santificame 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 En mi Que me encuentro Que vivas tú Que vivas tú Que vivas tú Oh, sí Oh, sí Reina en mi Reina en mi corazón De adentro hacia afuera De adentro hacia afuera Eres el Señor 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 Amado Re Quiero ministrar a tu persona Eres el Señor 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 Amado Re Quiero ministrar a tu persona Eres el Señor Eres el Señor Eres el Señor Eres el Señor Todo lo que hay en ti te adora, amado Rey, quiero ministrar en tu persona eternamente, eternamente. Maestra, gloria, rodea en tu persona, en tu vida y honra, entre en el Señor. Poderosos se inclinarán, imperios personales caerán, el cielo y la tierra pasarán, pero tu rey permanecerá. Oh, sí, Jesús, todo lo que hay en ti te adora, amado Rey, quiero ministrar en tu persona eternamente. Todo lo que hay en ti te adora, amado Rey, quiero ministrar en tu persona eternamente. Todo lo que hay en ti te adora, amado Rey, quiero ministrar en tu persona eternamente. Todo lo que hay en ti te adora, amado Rey, quiero ministrar en tu persona eternamente. Todo lo que hay en ti te adora, amado Rey, quiero ministrar en tu persona eternamente. Y obra pertenecen a ti Poderosos se inclinarán Y penas personales caerán El cielo y la tierra pasarán Y todo lo que hay en mí te adoras Amado Rey Quiero ministrar a tu persona eternamente Y todo lo que hay en mí te adoras Amado Rey Quiero ministrar a tu persona eternamente Señor Jesús Osana en las alturas Y gloria en la tierra Osana en las alturas Y gloria en la tierra Osana en las alturas Y gloria en la tierra Osana en las alturas Y gloria en la tierra Y todo lo que hay en mí te adoras Amado Rey Quiero ministrar a tu persona eternamente Todo lo que hay en mí te adoras Amado Rey Quiero ministrar a tu persona eternamente Amado Rey Todo viene de ti Todo viene de ti Todo vuelve a ti Todo viene de ti Todo vuelve a ti Nadie, nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria, todo viene de ti, todo vuelve a ti, nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria, todo viene de ti, todo vuelve a ti. Y todo lo que hay en mí te adora Amado Rey, quiero ministrar a tu persona eternamente Todo lo que hay en mí te adora Amado Rey, quiero ministrar a tu persona Eternamente, todo lo que hay en mí te adora Amado Rey, quiero ministrar a tu persona Eternamente, todo lo que hay en mí te adora Amado Rey, quiero ministrar a tu persona Eternamente, solo a ti Con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas Te amo Jesús Amado Rey, quiero ministrar a tu persona Con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente Yo, yo te amo Jesús Jesús Mi amado Jesús Yo, yo te amo Jesús Jesús Mi amado Jesús Yo, yo te amo Yo, yo te amo Amado Rey, quiero ministrar a tu persona Amado Rey, quiero ministrar a tu persona Te deciré a mi Señor por siempre En todo tiempo confiaré solo en Él Él me ha librado de todos mis dolores Sobre la roca despiercerá mi voz Y no seré oído Y yo diré Señor tú eres mi escudo Mi fuerza, mi porción Mi libertad, mi refugio Dole fuerte, mi ayuda En tiempos de necesidad Oh 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 ¿A quién? ¿A quién te encuentro en los cielos siendo a ti? Nada, nada, nada deseo yo fuera de ti Me has hecho feliz Y no vivirán siendo a ti Eres mi escudo, mi fuerza, mi moción, mi libertad Mi refugio, dole fuerte Mi ayuda en tiempo, sueñarse Eres mi felicidad Eres mi fuerza, mi moción, mi libertad Mi refugio, dole fuerte Mi ayuda en tiempos, sueñarse Eres mi felicidad Eres mi felicidad Mi Señor, tu siempre En todo tiempo No olvidaré Eres mi felicidad Eres mi felicidad Es que será tu amor Y yo seré cobrido Y no dirás, Señor, que es mi asunto, mi fuerza, mi emoción, mi libertad, mi refugio, no resuelve. Y no dirás tiempo de necesidad, tú eres nuestro refugio en tiempos de necesidad, oh Señor. ¿A quién vengo en los cielos sino a mí? No da, deseo yo fuera de mí. Me has hecho feliz y yo diría al Señor. Tú eres mi escudo, mi fuerza, mi porción, mi libertad, mi refugio. No resuelve, no resuelve. Y no dirás tiempo de necesidad, mi fuerza, mi refugio. Mi porción, mi libertad, mi refugio. No resuelve, no resuelve. No resuelve, no resuelve. Mi ayuda en tiempos de necesidad. No resuelve, no resuelve. No resuelve, no resuelve. Señor Eres Tú eres Tu refugio Mi libertad Mi todo Eres Tú Tú Eres Eres Tú Eres Tú No hay nadie más que tú Dígalo fuerte No hay nadie más que tú 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 Me has hecho feliz Y yo diría Señor Tú eres mi escudo Mi fuerza, mi porción Mi libertad Mi refugio, mi refugio Mi ayuda en tiempos de necesidad Mi fuerza, mi porción Mi libertad Mi refugio Torre fuerte, mi ayuda Mi ayuda en tiempos de necesidad Mi fuerza, mi porción Mi libertad Mi refugio Torre fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad Tú eres Señor Nuestra confianza Nuestra confianza está puesta En nuestro Dios Nuestra confianza está en nuestro Dios En nuestro Dios En nuestro Dios En nuestro escudo En nuestro libertador Aunque ande por las aguas No te abrazas No te anegarán Y si por los ríos No, no naufragarán No, no Porque yo soy tu ayuda Yo soy tu ayuda Yo soy tu ayuda El Señor nos llama A caminar sobre las aguas A caminar con Él en fe Creyendo, creyendo Océanos Él nos lleva de la mano Tú nos guiarás Señor Tú nos guiarás Confiaremos en Ti, Señor Solamente en Ti Puesto los ojos a nuestro Dios Me llamas a andar sobre aguas Donde mis pies pueden fallar Pero te encuentro en el misterio Que en alta mar mi fe se mantendrá A tu nombre clamaré Sobre las olas de ver En la tempestad En tu poder descansaré Pues Tú yo soy Que eres mi Dios Y tu gracia abunda Tu mano Dios Me guiará Cuando mis pies se debiliten No fallarás No fallarás No fallarás Me sostendrás No fallarás A tu nombre clamaré Sobre las olas de ver En la tempestad En tu poder descansaré Pues Tú yo soy Pues Tú yo soy Eres mi Dios Oh sí Hay que confiar Iglesia Estamos confiados Sobre la roca que es Cristo Amén Llévame Señor De tal fe sin fronteras Quiero andar sobre las aguas Donde sea que me llames Llévame donde mis pies nunca pisaron Y mi fe se fortalezca Y mi fe se fortalezca Al estar en Tu presencia Llévame Señor De tal fe sin fronteras Quiero andar sobre las aguas Donde sea que me llames Llévame donde mis pies nunca pisaron Y mi fe se fortalezca Y mi fe se fortalezca Al estar en Tu presencia Llévame Señor De tal fe sin fronteras Quiero andar sobre las aguas Donde sea que me llames Llévame donde mis pies nunca pisaron Y mi fe se fortalezca Y mi fe se fortalezca Al estar en Tu presencia Llévame Señor De tal fe sin fronteras Quiero andar sobre las aguas Donde sea que me llames Llévame donde mis pies nunca pisaron Y mi fe se fortalezca al estar en tu presencia Lléname Señor de tal vez sin fronteras Quiero andar sobre las aguas donde sea que me llames Lléname donde mis pies nunca pisaron Y mi fe se fortalezca al estar en tu presencia Lléname Señor de tal vez sin fronteras Quiero andar sobre las aguas donde sea que me llames Lléname donde mis pies nunca pisaron Y mi fe se fortalezca al estar en tu presencia Jesús, 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 Jesús Necesitamos, donde necesitamos Llénanos, llénanos, llénanos de fe Más fe Señor A tu nombre clamaré Sobre las olas te veré En tu poder descansaré Pues tuyo soy Eres mi Dios Eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Señor Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Estamos firmes en tu gracia Señor Tu iglesia está firme en tu gracia Lucha Firme, firme, firme Firme en tu gracia Señor Cantaremos contigo Cantaremos contigo Señor Aleluya Aleluya Firme estamos en ti Aleluya Andando Señor sobre las olas Siempre estamos firmes No importa la tempestad No importa la tempestad No importa lo que venga Confiaremos en ti Señor Aleluya Sincero Fierme en tu gracia Salvo por fe En tu dulce abrazo Me rendiré Y no hay nadie más Que tú Eres perfecto Te pierdo en tu paz Tu fidelidad Te hace cantar Y tu amor Es la luz De mi ser Y mis ojos Alzo a ti Amor de la creación Y para mi lado estoy De tu gloria Vivo para adorar Salvador Rey del cielo Amor de la creación En tu gracia Salvo por fe En tu dulce abrazo me rendiré y no hay nadie más que tú Eres perfecto, me pierdo en tu paz, tu fidelidad me hace cantar Tu amor es la luz de mi ser Y mis ojos arso a ti, amor de la creación Y maravillada estoy de tu gloria Vivo para adorar, Salvador, Rey del Cielo Te romperán ángeles, cantan salto En tu vida volverán, cantaré Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Y mis ojos arso a ti, y mis ojos arso a ti El amor de la creación Mi maravillada estoy de tu gloria Vivo para adorar, Salvador, Rey del Cielo Te romperán ángeles, cantan salto Al que un día volverán, cantaré Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Vamos a tomarnos todos de las manos Dale tus manos a tus hermanos Vamos a cantar unidos en un cuerpo Para sellar esta reunión profética A la vez es el tiempo de la ofrenda de la mañana de los sábados Tiempo de consumación De todas las ofrendas que damos al Señor Durante las 24 horas de oración cada día Dios nos ha dicho que Los sábados Se sustituyen los panes Así como pasaba en Israel Es un símbolo, una tipología De que Dios en esta casa cambia el pan Y hay una renovación cada semana Lo creemos Porque lo hemos visto Hoy es el séptimo día de la semana Y terminamos una semana Y a la vez mañana El primer día comenzamos otra semana Y hoy entregamos a Dios Todas las ofrendas Cada adoración Los servicios de adoración de la semana Y también Las 24 horas Toda oración Toda súplica Todo cántico Toda administración personal En el hogar Todo lo que hacemos como casa espiritual Lo dedicamos a Dios Dios necesita Un pueblo unido En este tiempo profético Porque la unidad Mueve el corazón del Señor El milagro más grande del Pentecostés No fue tanto A las vidas que se salvaron No le estamos restando importancia A ese milagro Pero La unidad de la iglesia Tuvo más Trascendencia Porque allí enviajó A su bendición Y vida eterna Y eso determinó Lo que sucedió En los siglos Los siglos que siguieron Hasta nosotros Hoy Que esa unidad Que Dios ha proclamado Proféticamente En este tiempo Sea una realidad Entre nosotros Y también En las iglesias Hermanas Hijas Desde Argentina Hasta España Pero más todavía Que sea La unidad de todo El cuerpo de Cristo En toda nación Y tribu Y lengua Y pueblo Como casa profética Proclamamos Lo que el Espíritu Revela A la iglesia Es un tiempo Es un Es algo de fe Es algo de fe Es algo de fe Así como estamos Antes que cantemos Dios Yo le voy a pedir al Pastor Manolo Que venga acá un momentito Dios hizo De una Una revelación A alguien De que hagamos Toma Toma esa copa Pastor La copa La copa del trigo Para los hermanos Que no saben Esto el Señor Lo reveló hace un tiempo Y Que pusiéramos En esta copa grande El trigo Que representa la palabra De Dios Que nunca ha escaseado En esta casa Siempre ha habido Palabra de Dios Acuérdense que lo que Se ve Habla de lo que no se ve Todas estas cosas Parecen cosas Ingenuas Cualquiera Que Cualquier incrédulo Se burlaría De nosotros Pero nosotros Que hemos caminado Con Dios Por alrededor De 30 años Y hemos visto Como Dios cumple Los símbolos Entre nosotros Y Hay una realidad Profética En medio de este pueblo De esta casa Hemos visto la gloria De Dios Dios ha marcado Pautas Inclusive a los presidentes De esta nación A esta nación De una manera Extraordinaria Nosotros No somos De los que estamos Estamos publicando Las cosas Para que la gente ponga La atención en nosotros Pero ojalá que estas cosas Puedan ser publicadas Narradas Para que veamos Como Dios es real En medio de nosotros Y que Dios Respalda Lo que dice Y Honra La fe De aquellos Que al oír su palabra Tiemblan ante ella Y la creen de todo corazón Dios reveló Esta mezcla Esta mezcla Ojalá que siempre Mezclemos Es el La fe Es el Es el conducto Porque es por gracia A través de la fe La gracia es Todo lo que es Don de Dios Regalo de Dios Que Dios quiere Compartir con su pueblo Pero tiene que haber fe La fe le prepara El camino a la gracia Si hay un obstáculo En la vía En El Señor no puede Hacer pasar la gracia Por ese conducto Así que Dios quiere Que la palabra Pueda ser manifestada Y cumplida En corazones Que le creen a Dios Que han nacido De Dios Ambas cosas Son divinas La palabra Que es La que creó El universo La palabra Que es la que sostiene Los mundos La palabra Que se hizo carne En el verbo En Jesucristo La palabra Que fue La que nos engendró Porque por la palabra De Dios Fuimos creados Nuevamente en Cristo Jesús Pero la fe Es el medio Para nosotros Poder apropiarnos De esa gracia bendita Entonces Vamos a mezclar Mis hermanos Y Confieso Y nosotros Que en estos En estos tres años Y medio Nuestra fe Nuestra fe Va a ser efectiva No necesitamos Un aumento de fe Cuando los discípulos Dijeron al Señor Aumenta nuestra fe Él dijo Si ustedes tuvieran fe Como un granito de mostaza Diréis a este monte Que se Mude de su lugar Así será En otras palabras Quiso decirles Usted no necesita Un aumento de fe Sino saber usar Esa impartición Esa medida de fe Que Dios dio a cada uno Amén Y yo confieso Por este símbolo Que la palabra de Dios Va a ser verdad En nosotros Amén Lo que hemos creído Amén Y que no faltará fe Amén Y la palabra y la fe Caminarán Caminarán Unidas Para que lo que Dios Se ha propuesto hacer A través de nosotros Se cumpla Amén Veremos el cielo abierto Y los ángeles que suben Y bajan Sobre el Hijo del Hombre Vamos a tener El campo abierto El camino no vivo Es el Santísimo Estar abierto Va a ser un tiempo de comunión Así como Jesús Tenía comunión Con el Padre En los tres años y medio Así va a ser La voz de Dios Se va a escuchar Así como cuando Jesús Se bautizó Que la voz se escuchó Diciendo Este es mi Hijo amado En quien tengo contentamiento Pero también Cuando Jesús Entraba triunfante A Jerusalén Se oyó En forma de trueno La voz de Dios Diciendo Este es mi Hijo amado En quien tengo contentamiento Jesús dijo Glorifica tu nombre Y el Padre respondió Lo he glorificado A través de ti Lo vas a ir glorificando Aún más Después de tu resurrección Estoy diciendo El cumplimiento No dice así La Escritura Dice Lo he glorificado Y lo glorificaré Aún más Significa En tu ministerio Lo he glorificado Y cuando tú resucites Será glorificado Aún más A través de la vida De la iglesia El trigo Y la mostaza Se hacen uno Ojalá que la mezcla De la iglesia Sea esa Y no se mezcla La fe Ni el evangelio Con nada Sino con todo elemento Esto es añadir A la fe virtud A la virtud Dominio propio A la virtud Amor Y así sucesivamente Hay que añadir 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 Miren como se forma Una capa Santo Dios Una capa De mostaza Sobre el trigo Aleluya Aleluya Un aplauso Al Señor Amén Gloria a Dios Vamos a ver Extienda su mano Aquí Padre en el nombre Bendito de Jesús Tú dijiste Que lo que atimos En la tierra Será atado En el cielo Y en medio De un ambiente Profético Tú revelas Tu voluntad Así que en el nombre De Jesús Confesamos Que la fe Va a ser efectiva La fe Va a ser gloriosa En nosotros Esa medida de fe Oh Dios Actuará A la máxima capacidad A la divina potencia Amén Y Señor Nuestra fe Se va a apropiar De la palabra De gracia La palabra bendita La palabra verdadera Para llevar a cabo Tu propósito Jehová Dios mío Y hoy Señor El cielo Y la tierra Se unen Aquí Señor La palabra Que viene del cielo Y la fe impartida A los santos En la tierra Se une de esta manera La palabra Representando Lo tuyo Y la fe Representando Lo nuestro Pero que también Es tuyo Y nosotros Nos unimos En el nombre Bendito de Jesús Se va de la iglesia Toda incredulidad Este va a ser Un tiempo de fe Donde el cielo Va a estar abierto No dudaremos De tu palabra Jehová Dios mío En la boca De los niños Tú vas a perfeccionar La avanza Nuestros hijos Se levantarán Poderosamente Y Señor Y verán visiones Y los ancianos Verán sueños Y sobre todo Se ramará Tu espíritu En el nombre De Jesús Lo que la iglesia Deseado Un segundo Pentecostés En los días Finales Nosotros lo creemos Y proclamamos Que por Jesús Es posible Y que tú Lo anuncia Señor En el nombre Bendito de Jesús Habrá abundancia De trigo De mosto Y de aceite Habrá abundancia Señor De mostaza Mucha fe Fe agigantada Fe avivada Fe fortalecida Fe firme Fe que no Que agrada a Dios Fe que agrada a Dios En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús La fe Ser efectiva La fe unida Con la palabra De Dios Hará realidad El propósito De Dios En el nombre De Jesús Gracias Oh Dios Gracias Deposita ahí Pastor Amén Antes de cantar Otra vez Aleluya Amén Y ahí estará Como testimonio Y como símbolo Quiero que me Me pasen Esta Esta bolsa azul Ustedes saben Que Dios Le ha dado La gracia Puede abrir Pastor Dios le ha dado La gracia Le manda Mercedes De traer símbolos En los jubileos Que Que confirman La palabra Del Señor Dios a ella Le dio Le dijo Que de su casa Tener un globo De la tierra Por la proclamación De la palabra Al norte Al sur Al este Y al oeste De que el cielo Se abre Para la iglesia Que lo cree Para la iglesia Piadosa Para la iglesia Que tenga el secreto Para la iglesia Profética Apostólica De estos días En el nombre De Jesús Ahí está el símbolo Por toda la tierra Así como el sol Nació en el oriente Se manifestará Hacia el occidente Y toda la tierra Será llena Del conocimiento De Dios Como las aguas Cubren el mar Manténgalo Ahí pastor Y denme Aquí este símbolo Este símbolo Es más contundente En un sentido Porque recuerdan Ustedes Que en la voz En la palabra Profética Dios terminó Diciendo El que esté limpio Límpiese todavía más Y el que esté santo Santifíquese todavía más Dios le dijo A la sierva Que trajera Una plomada De albañil La plomada Es un instrumento Que usan los albañiles Para Medir la verticalidad De los cuerpos Dios Le dijo Amos Por ejemplo Que ves Amos Y el dijo Una plomada De albañil Señor Y dijo Dios He aquí yo pongo Plomada de albañil Sobre mi pueblo Israel No le toleraré más Este va a ser Un tiempo De rectitud Hay que andar Eso es lo que Anuncia la plomada Rectitud No podemos andar En engaños En mentiras Como dicen en Puerto Rico En traqueteos Como dice la Biblia Andando en tapujos Vergonzosos Cosas guardadas Hay que limpiar El armario Hay que sacar Toda la basura Hay que limpiar Hay que andar En este tiempo Si queremos Ser consecuentes Y andar con Dios Sin tropezar Y poder ser instrumentos De Dios Para realizar Lo que Dios Está proclamando En este día Es necesario Que andemos Con la rectitud De la plomada Hay dos cosas Que hablan De la rectitud De Dios En la Biblia La plomada Y la palmera Dice que Nuestros ancianos Nuestros ancianos Van a ser Como la palmera Que anuncian Con su rectitud Que Dios es recto Y que en el No hay injusticia Así que Proclamemos Nosotros Como palmeras De Dios Que Jehová Nuestro Dios Es recto Y que en el No hay injusticia Y también Con la plomada Esto es un tiempo De plomada Mis hermanos Miren bien Este acto profeta Amén Mirenlo aquí En el centro Del púlpito Amén ¿Están mirando La plomada? Aleluya Dios pone plomada A su pueblo Estos tres años Y medio Jesús Jesús Es recto Él es el Perfecto varón De Dios Y Dios Estuvo complacido Por eso No hubo límite De utilidad En el ministerio De Cristo El Padre El Padre No se restringió El Padre No 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 impidió Nada El Padre Desnudo su brazo Con todo su poder Y toda su plenitud En el ministerio Del Hijo Así quiere Dios Que sea En este tiempo Y yo Entrego Este acto profético Diciendo Diciendo Una palabra Que Dios ha repetido Todo este año Y esa es la palabra No te he dicho Que si creyeres Verás La gloria De Dios ¿Creen ustedes Que es una casualidad Que los tres años Y medio De Jesús Comienzan En el El 12 12 El 12 12 Número de gobierno Del año Del año 15 La gracia Multiplicada En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo O sea La divina potencia Como dijo En el mensaje Profético Del 31 de diciembre Anunciando Lo que iba a ser Este año Cristo es El autor De la gracia Así como es El autor De la fe Es el autor De la gracia Por el Vino la gracia La gracia La ley Por Moisés Suedada La gracia Y la verdad Vinieron por Jesucristo La gracia Y miren La plomada Habla de la verdad La verdad Es recta Como Dios Es recto Fíjense que tiempo Eligió Dios Para anunciar El tiempo De Jesús El tiempo De la gracia Y perfección De gobierno 12 12 Oramos A las 6 De la mañana Porque las 12 Allá En el otro Hemisferio O sea En Europa Porque no podemos Hacerlo simultáneamente En los dos lugares Pero comenzamos allá Porque allá Que está el hermano Hugo Haciendo el acto Profético En un lugar También profético Pero Para nosotros Comienza Comienza En el año 12 El día 12 A las 12 El gobierno De Dios El ministerio De Cristo Realizado En una iglesia Que le cree Que camina Con él Y que busca Y procura Su gloria Dar un aplauso Al Señor Que se cumpla Aleluya Siga aplaudiéndolo Aleluya Aleluya Amén Y para Representar Que estamos Unidos En un cuerpo Que estamos Unidos En la fe De esta palabra Vamos Dele la mano Usted a su hermano Ahí Y entremos Y cantemos Unidos Póngase acá Un lazo ahí Pastor Unidos en un cuerpo Aleluya Amén Que la unidad sea una realidad Entre nosotros hoy Cantemos Última Dios Dice el cuerpo Levantando manos atrás Hoy alzamos nuestras voces Para dar adoración En una misma mente En un mismo corazón Maldidos en un cuerpo Levantando manos altas Hoy alzamos nuestras voces Para dar adoración En una misma mente En un mismo corazón Al único y santo Dios Al rey supremo en mortal Al único digno de gloria Al único y santo Dios Al rey supremo en mortal Toda la cosa En un mismo y santo Dios Unidos en un mismo y santo Dios En una misma mente En un mismo corazón Unidos en un cuerpo Levantando manos altas Levantando manos altas Hoy alzamos nuestras voces Para dar adoración En un mismo y santo Dios En un mismo y santo Dios Al rey supremo en un mismo y santo Dios Al rey supremo en mortal Al rey supremo en mortal Al rey supremo en mortal Al único hijo de gloria Al único y grano El único y santo Dios A único y santo Dios Al rey supremo en mortal Toda la gloria DE la gloria Mi honra, poderío, mi majestad Oh, Jesús, unido en ti, Señor Jesús Por siempre, tú eres, Señor Jesús Jesús, Jesús El único, único amor 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 Ahí caece la flor Pero la palabra del Dios nuestro Permanecerá para siempre Abro mi boca con tu pueblo Para proclamar Que los que confían en ti Oh, Dios No serán avergonzados Ni confundidos Ni chasqueados Porque es tu bendita palabra Oh, proclamamos Que veremos tu gloria Proclamamos Que el cielo se va a abrir Y va a haber perfecta Armonía Entre el cielo y la tierra Oh, Dios Aquí estamos Te ruego en el nombre Bendito de Jesús Que tú bendigas A tu pueblo Señor Jesús Levántate como sumo sacerdote Así como te levantaste Cuando Esteban fue apedreado Que te levantaste De tu trono Y dejaste de interceder Para identificarte Con tu siervo Que moría como mártir Por el testimonio de Jesús Levántate a bendecir La iglesia que te cree En el nombre de Jesús Levántate Jehová Dios Levántate Señor Jesús Levántate a respaldar A la iglesia Levántate a ser uno con ella Levántate Oh Señor A respaldar tu palabra En estos días Señor Jesús La iglesia es una contigo La iglesia es una contigo Porque tú lo dijiste Yo en mí Tú en mí Yo en ti Ellos En nosotros Para que sean perfectos En la unidad Y el mundo crea Que tú me enviaste Oh Dios Manifieste el testimonio De Jesús De la unidad En el Espíritu Extiende tu diestra Para que milagros Señales sean hechos En el nombre de Jesús Como lo hiciste En los tres años Y medio Del ministerio del Señor Padre Oh Dios Une a la iglesia Extiende tu mano Y tu poder Para que milagros Extraordinarios Sean hechos Como señales Prodigios Maravillas Portentos Para evidenciar Que tú eres Y estás Con tu pueblo Que el Cristo Resucitado Ha descendido A la iglesia Del siglo XXI Para manifestar El mismo poder Que manifestó Durante Su ministerio Terrenal Así sea Señor Así sea Señor Sea guardada Tu iglesia Sea guardado Tu pueblo En justicia En verdad En misericordia En fe En sabiduría En conocimiento En revelación En inteligencia En poder En temor De que va En amor En gozo En paz En paciencia En bendignidad En bondad En mansedumbre En tolerancia Que la iglesia Sea una E indivisible Como el Padre Y el Hijo Son uno Así sea Jehová Dios mío En el nombre De Jesús Que se vea Que se vean Las señales Desde ahora En adelante De que el cielo Está abierto Para la iglesia Y ayúdanos A aprovechar Este tiempo De gracia Para hacer Lo que tú Has encomendado A cada uno Y a la iglesia En forma En forma De cuerpo O como cuerpo Corporalmente En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Tomemos El incensario En esta hora Busquemos El incensario Para pasar A los hermanos Que van a continuar El ministerio De la intercesión En las próximas Tres horas Y así Sucesivamente De nueve A doce De doce A tres De tres De tres A seis De seis A nueve De nueve A doce Y así Sucesivamente En la madrugada En el nombre De Jesús Oramos A los Instruimos A los hermanos Que van a terminar Este periodo A las doce Que también Proclamen La palabra De cielos Abiertos Como el Espíritu Como el Espíritu Les indique A los que oran En el próximo Período Proclamen 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 A las doce Proclamen Que el cielo Está abierto A las palabras De Jesús Desde ahora En adelante Veréis El cielo Abierto Y los ángeles Que suben Y bajan Sobre el hijo Del hombre Y también La palabra Del Señor La palabra Del Señor En Hebreos Capítulo 12 Que dice Que no solamente Va a conmover La tierra Sino también El cielo Va a haber señales Mis hermanos Va a haber señales Muchas señales En estos tres años Y medio Muchas señales Que van a evidenciar Que esta palabra Es verdadera Señor Abrimos el incensario Y que permanezca Abierto Jehová Dios Santísimo Porque Dice el Apocalipsis Que cuando se Aumentó El incienso Ahí comenzaron A desatarse Los sellos Las trompetas Las plagas Y se anunció Los truenos Todo Desde que Desde que Se añadió Incienso Ahí se comenzó A mirar Muchas cosas Como a los santos Mártires Que murieron Por el testimonio De Jesús Diciendo Hasta cuando Señor Dios justo Y verdadero Tú haces justicia A tus santos Jehová Dios Derrama más incienso Aumenta el incienso Que representan Las oraciones De los santos Ayúdanos A dar el nivel Que hablaste Que dijiste Que cuando la intercesión Llega a un nivel Comienzan a suceder Las cosas Automáticamente En el cielo Así sea En este tiempo Que tú Nos des A los intercesores De esta casa Y de las casas Hermanas Hijas Y de todo el cuerpo De Cristo El nivel El nivel de intercesión Así como en el aposento alto Que se dio El nivel Estaban todos Unánimes juntos Y oraron Y el lugar tembló Y fueron llenos Del Espíritu Santo Como en el capítulo 4 De los hechos Así tiembre Toda tu casa Que sí Que tiembre Toda tu casa Haya manifestación De tu poder Se hagan Rogativas oraciones Por todos los santos Jehová Dios mío En el nombre de Jesús Que sean bendecidos Los intercesores Desde ahora en adelante Oh Dios Oh Dios Dale fuerza Poder Convicción De nuevo Despierta Todo lo que esté Todo lo de Cristo Que esté en ellos Para que Ese nivel de intercesión Dios mío Llega al cielo Por amor a tu nombre Dios Por amor a tu nombre Creo que tú harás más De lo que hemos pensado Porque eres cielo Gracias oh Dios Entregamos este tiempo En el nombre de Jesús Aleluya Amén Aplauda al Señor Aleluya Amén 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 Levántate Levántate Jehová Levántate 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 Amén Levántate 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 Amén Vamos a decirle al Señor Que se levante Que se levante Que se levante Que se levante El Señor Amén Gloria a Dios Aleluya Dele aplauso fuerte Al Señor Amén 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 Vamos a terminar Cantando esta canción Después Seguiremos cantando Ustedes se puede ir Después que cantemos Esta canción Pero seguimos Cantando Aleluya Dos o tres canciones Más como el Espíritu Adiós Artos J со September Más o tres canciones De requirely Álveo Levántate Señor, levántate, levántate. Señor, levántate, 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 Señor. Tus enemigos, tus enemigos se alejen, los justos en ti se alegren, si se alegrarán con gozo, victorioso es él. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. Un poco más alto, levántate. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. Tus enemigos, tus enemigos se alejen, los justos en ti se alegren, si se alegrarán con gozo, victorioso es él. Levántate, 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 Señor. Levántate, levántate, Señor, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Puedo es alabarte, oh Dios, y canta salmos, oh, altísimo Señor. Proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. Creceré, creceré en tus atrocios como el árbol, creceré en mi valor, creceré en la plaza de Adonai y allí siempre viviré La, 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 la. Bueno es, bueno es alabarte oh Dios y canta salvos oh Altísimo Señor proclamando tu fidelidad día y noche cantaré Creceré, creceré en tus atrios Dios como el árbol Creceré en el Líbano, creceré en la casa de Adonai Y allí siempre viviré La la la... Rony, Rony 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 Rony